No, no, yo simplemente es hacerle un comentario porque bastante hemos trabajado en un mercado que se pudiera renovar en el centro de la ciudad donde está y se han planteado múltiples recetas como de hacer mercados satélite en lugares de la ciudad que conforme a la población que circunde en esos lugares se puedan desarrollar ahora. Yo creo que aparte de las faltas que tienen las pasadas administraciones municipales y que dentro de esos ciclos, recuerdo, que llamé en un momento que era una inversión al elefante blanco porque con ponerle una víscera para cubrir del techo o de agua al que iba o entraba o salía o operaba allí eso se perdía en dos días sin ningún resultado. Ahora, donde yo fijé mi atención... Gracias, dame un minuto que tenemos una llamada. Aló, buenas. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Se fue. A ese nuevo elenco. Adelante, sí. Gracias. Mañana, qué bien. Pero, Amado, yo, haciéndome una pregunta, que una vez viví cerca de mercado, lamentablemente los gobiernos que han pasado, todos, han tenido culpa de que mercado esté ahí. Es como dice este muchacho, el diputado Franklin, que es una obra, no es municipal, es una obra gubernamental. Porque tú sabes la inseguridad que lleva el mercado cerca de todos los moradores que vivían por ahí. Inclusive yo trato de pasar por ahí, no puedo a veces, porque se paran mal. Los mercaderos no son organizados. Todo eso influye. Ese mercado allá es una obra que tienen que sacarla de San Francisco de Macorís, del centro de la ciudad obligatoriamente. Doctor. Obligatoriamente. Eso es así. Gracias. ¿Y quién tiene que organizar? Gracias por tu llamada. Ok. Mira, entonces yo decía que si enfocamos el problema, yo lo coloco en primer orden. Es la relación administrador y administrados. Nunca se asumió, o la autoridad ha asumido una relación realmente de autoridad frente a los gobernados. Ahí, desde aquella lapidaria reacción que tuvo un mercader de los de afuera, no ni siquiera de los que tiene el local organizado, que dijo que le vaciaría un puñal si iba a sacarlo de ahí. A partir de ahí tú te das cuenta la precaria comprensión que se tiene de una solución donde debe existir una armonización pero previo a la organización. Ahí, ahí no hay manera si no se objetiviza la relación de autoridad municipal que es el propietario de la instalación y es el que tiene la responsabilidad de administrar y que los administrados acepten la organización como tal para poder converger un negocio que verdaderamente sea propositivo. Sería interesante saber cuántas personas trabajan dentro del mercado y en los alrededores. Tú puedes estar seguro, y yo reto a la alcaldía a que le presente a este pueblo cuáles son las personas que trabajan ahí. No se hizo un estudio, no se hizo, no hay una planificación. Y ya fue el método, que es lo que Franci quiere decir. Decimos que es un trabajo, que es una responsabilidad del Estado, del gobierno central, pero tampoco le presentamos al gobierno central una propuesta de planificación para resolver ese problema. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Decimos que el ayuntamiento, conjuntamente con las demás instituciones, debieron hacer un levantamiento primero en ese lugar para saber cuántos son... Ya, todo eso existe, todo eso se hizo. No, pero que lo traigan aquí. No, pero que lo traigan aquí. Ya, y tú lo puedes solicitar por el acceso a la información. Que nos muestren cuántas personas, cuántos peduteros hay en la orilla. Entonces, quiero decir que los que están en la calle están aceptados, en números, allá. Los que están en la calle. Están identificados, pero ellos saben cuál es el negocio. Eso es un negocio de diario. Permanecen ahí por 10 pesos. Esto hace un censo, hay un estudio que te determine quiénes están de manera irregular y quiénes no. Y cuántas personas hay ahí. Y entonces la planificación... Y hay un diseño, Yeyan, de ese mercado. Y se habló con ellos porque aquí lo que pasa es que hay una costumbre, hay una costumbre de la poca planificación de parte del ayuntamiento en esta ocasión de que van a los sitios, rompen todo y después que le avisan a la gente. Y ha pasado aquí en una gran cantidad de parques. Yo lo que veo es que en realidad eso no tiene importancia frente al tema que trata el reportaje que nos presentó Giovanni. ¿Sabe por qué? Mira, yo veo que la gente en San Francisco de Macorís no ha entendido que el fracaso de Alex Díaz es el fracaso de la ciudad. La gente no entiende eso y todo el mundo quiere echarle los perros a Alex. Yo no soy... Alex no es un santo de mi devoción. No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Es que todo es personal, es el alcalde. Soy un franco macorizano consciente de que lo eligieron alcalde y hay que ponerse al lado de Alex porque ya lo elegimos. Sea lo que sea, aunque yo no haya votado por él, pero necesariamente tiene que ser así. Yo te voy a decir una cosa. Ese proceso fracasó porque no supimos ponernos al lado del síndico. Es muy probable que Franci tenga razón cuando diga que, bueno, fue un poco a la carrera, que tú también mencionas que debió de planificar. Falta de planificación. Fue muy improvisado. Pero hay una situación acá, señores, y es la siguiente. Todos los franco macorizanos debemos de ponernos en la tónica de enfrentar el problema del mercado. Y comenzando por los comerciantes que están ahí, gente como esos que fueron entrevistados, que pagan cinco pesos diarios, comenzando por pagarle al ayuntamiento un precio adecuado en este tiempo. En el 2019 están pagando cinco pesos diarios, que son 150 pesos al mes. Lo que no tiene sentido lógico en este tiempo. Óyame, eso es un acto de irresponsabilidad ciudadana del comercio local, de no entender que se han hecho millonarios en el mercado y no quieren darle al municipio. ¿Quién debe poner la regla? ¿Eh? ¿Quién debe poner la regla? O sea, ¿tú quieres que entremos con un fusil? No, no, pero el ayuntamiento tiene que poner la regla. Ellos como buenos ciudadanos que son, ellos como buenos ciudadanos que son, y que viven pregonando que lo son, debieran de... Mira. No, óyeme, es una cuestión de responsabilidad social. Sí, está bien, pero en este caso la autoridad es la que debe imponer. Mira, el problema de los mercados municipales en San Francisco de Macoriz, o sea, no es solo propio de San Francisco de Macoriz, hay que estar claro en esto. Ha sido casi imposible para los diferentes pueblos de nuestro país resolver la situación de los mercados. San Francisco, La Vega, Santo Domingo, cuando hablamos de mercado municipal, hablamos de un problema que casi igual como lo vivimos acá, lo viven los diferentes pueblos. Ante todo esto, y hago la pregunta, el amigo televidente que nos llamó, Amado también dice acá, y no se me parece, o sea, ayer ya, es un problema del gobierno central, ok, es un problema que debe de resolverse desde el gobierno central, pero ¿por qué lo hiciste como propuesta? Si sabías que era un problema a resolver, que no tienes la capacidad económica, de planificación, de todo lo que tenga que intervenir para resolver el mercado. Era un buen deseo del candidato en este momento. No, no, fue una mentira. No, no, fue una mentira de campaña. Hiciendo el vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno, porque yo soy un hombre sumamente optimista. Yo lo veo medio vacío, una mentira de campaña. Yo no creo que es una mentira, yo no creo que es una mentira. No, 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 fue una buena intención. Ajá, una buena intención. Yo tengo la intención de... Durante el proceso, discúlpame, durante el proceso de transición de las elecciones pasadas, se hizo una reunión donde participaron más de 12 ingenieros y arquitectos, a la cabeza de la cual estuvo el decano de la Universidad de Arquitectura de la Universidad de Número de Tano. Y se hizo un levantamiento de todo el mercado, se hizo un diseño de todo el mercado. Y se plantearon con las autoridades que mandó el gobierno, porque aquí existe una institución, porque no es una autoridad que trabaja junto con el gobierno, que trabaja con los peores, él lo sabe. Se planteó la solución. Lo que se ha cumplido. O sea, no es tan fácil como venir a decir que todo es improvisación, porque no es así. Ahí hay muchísima gente que trabajó muchísimo, muchísimos profesionales que trabajaron con relación a eso. Mi opinión fue en el proceso, porque yo no me escondo. Yo dije, no estoy de acuerdo con que se invierta dinero en la solución de ese mercado, porque ya ese mercado, este mercado, subía de tu colapso, ya eso hay que sacarlo y haya sido un planteamiento diferente. Ok, una segunda llamada, vamos a escucharla.